Unos niños jugaban fútbol en Argentina, cuando una pequeña criatura de color oscuro, con aspecto humanoide, va hacia ellos y todos salen corriendo muy asustados. Al ser humano le falta mucho por descubrir, la fauna y seres vivos en el planeta es mucho más de lo que se conoce. El ser humano habita solo un porcentaje de la superficie del planeta, mientras que en los mares, y posiblemente bajo la superficie terrestre, habitan formas de vida que desconocemos. La vida es compleja y nuestro planeta está lleno de circunstancias cambiantes. A través de los siglos nuestro planeta nunca ha sido el mismo. Hoy en día nuevos cambios están en formación y nuestra historia continúa transformándose, la historia humana es la historia de cómo descubrimos el universo. Culturalmente somos seres cambiantes, sin definir aún lo que queremos y hacia donde queremos llegar. La capacidad de adaptación del humano no le garantiza la supervivencia, ante los panoramas futuros que el mismo quiera crear de forma irresponsable, alejándose del camino de la simpleza. La búsqueda de la belleza es el camino de la naturaleza, el camino de lo renovable y la sencillez, la sencillez que nos permite apreciar la vida y los valores humanos que dan sentido al existir. La visión de inteligencia artificial ahora detecta robo en tiempo real. Los sistemas de IA se basan en cámaras de seguridad y algoritmos inteligentes para analizar el comportamiento de las personas en tiempo real. Estos algoritmos están entrenados para identificar patrones y movimientos que podrían indicar un robo en curso y alertar al equipo de seguridad. Las hormigas de terciopelo, a pesar de su nombre, no son hormigas, sino avispas sin alas y un cuerpo desarrollado y belloso que las hace parecer hormigas. Por alguna razón, se encuentran en las áreas donde hay granito y de preferencia junto a las flores blancas. Daihuen es la casa de bonsais reconocida por sus pinos negros japoneses, considerados algunos de los bonsais más bellos y valiosos del mundo. Estos árboles, cultivados con dedicación durante décadas, incluso siglos, presentan una estética única que refleja la maestría de este tipo de arte. También se especializan en otros árboles. El ave del paraíso estándar tiene la peculiar costumbre de empezar una exhibición de cortejo muy ruidosa y danzante justo al amanecer. El enmascarado Lapwins es un ave con una máscara natural. Es conocido por sus malas opciones de vivienda, que a menudo insiste en criar en medio de un campo de fútbol o playa popular. Sokotra es una isla de Yemen en el Océano Índico. Ha sido durante mucho tiempo una tierra de misterio. A lo largo de los siglos, los viajeros regresan con historias extrañas, de árboles que cambian de formas y pequeños dragones. También dicen que la isla huele a incienso y tiene caídas repentinas de niebla. El antílope saiga tiene una de las narices más asombrosas del reino de los mamíferos. Un sofisticado aire acondicionado, filtro de polvo y altavoces, todo en uno. Gracias por ver el video. Salud y bendiciones a todos. Salud y bendiciones a todos.